Buenas, la canción se titula Hedeco, que es la luna Bueno, mi nombre es completo de Lior Escobar Angulo Y la comunidad donde estamos es Guadualito, Río de Agua Pertenecemos al municipio de Buenaventura Bueno, el material que se utiliza es una fibra llamada helecho La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares La parte baja del río Mi nombre es Albeiris Quintero Soy de la comunidad Guaunanonam Que está ubicada por el río Calima Aquí trabajamos con la artesanía, con la fibra de Beguerre Lo que está ahí es de que nosotros sacamos el cogollo Ustedes están viendo unos cogollos que están por aquí También lo pintamos en ese puchicama, yachote y azafrán Porque quieren negro y rojo Y en azafrán quieren amarillo Si nosotros tenemos una forma de subsistencia Hay paz en la persona Una forma de subsistencia como lo es la artesanía Si, eso era la canción que yo compuse Ya va un año que eso ya está compuesto Gracias 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 Gracias